En el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, fue capturado un hombre conocido como alias Lucho, quien extorsionaba a un ganadero de la región. A través de funcionarios adscritos al GAULA del Departamento de Policía Magdalena Medio, logran la captura en flagrancia de un sujeto por el delito de extorsión en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Luego de importantes labores de investigación y después de un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación, se logra hacer efectiva la captura en flagrancia por el delito de extorsión. La captura se logró luego de labores investigativas y se dio cuando un ganadero le pagaba 3 millones de pesos de 10 que esta persona le exigía a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia. Este sujeto venía realizando exigencias económicas a un ganadero de la región por un valor superior a los 10 millones de pesos, de los cuales ya había consignado la suma de 5 millones de pesos en el momento que se disponía a hacer una segunda entrega de 3 millones de pesos en efectivo. A cambio de no atentar contra su integridad y la de su familia, se logra la captura en flagrancia de esta persona, momentos en que recoge el dinero y pretendía huir del lugar. Alias Lucho fue enviado a un centro carcelario luego de que un juez de la República le dictara medida de aseguramiento.